6. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar leyendo esa cita bíblica y vamos a hablar un poquito en esta noche, gloria a Dios, acerca de que el que cree no se apresure. Bendito sea el nombre del Señor. Maravillito, lentes se me nublan aquí, tengo otro problema con esta mascarilla. Eso es así. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es tremendo. Lo dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, Jehová, el Señor, dice así. Es aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Esto es lo más interesante, esta parte de aquí. Dice, el que creyere, no se apresure. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por estas palabras que hemos leído. Te pedimos, Señor, que tú la prosperes en cada corazón en esta noche, que tú viniste a cada vida a través de tu palabra, Señor. Te damos gracia infinita, oh Dios, por permitir que estemos aquí, que seamos instrumento, Dios, de bien para tu gloria y tu honra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias cada día más a Dios por el haber permitido que nosotros hayamos podido creer en él. Todos nosotros hemos sido llamados y llamados ante el Señor desde la esclavitud del pecado y desde la libertad para escoger. Bendito sea Dios. Pero hay algo más especial y es que hubo un día en que nosotros creímos y ese día que creímos le dimos paso a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces Dios permitió que su Espíritu Santo entrara en nuestra vida y dice la palabra que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que quiere decir es que para que eso se efectuara en nosotros, nosotros tuvimos que creer en el Señor. Y dice la palabra que todo aquel que creyere será salvo. Bendito sea Dios. Lo que observamos a través de la palabra de Dios es que la fe es la parte vital en nuestra vida para nosotros dejar que Dios entre en nuestro corazón y que el Espíritu Santo de Dios pueda morar, pueda habitar en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay algo mis amados hermanos y amigos en esta noche que queremos resaltar y queremos compartir con ustedes en esta noche mirando la situación en que vivimos, mirando como el mundo, como están aconteciendo las cosas y como cada día más observamos como se apresura la vida, como todas las cosas se van convirtiendo en algo más rápido, en algo más instantáneo, como la vida le va exigiendo al hombre que todo sea más rápido. Esto es algo que va en contra de la fe, que va en contra de la confianza en Dios y es algo que está llevando el mundo a un precipicio, está llevando el mundo a una desgracia porque todo el mundo quiere correr rápido, quiere hacer las cosas rápidas y quiere que todo se haga a la manera que nosotros consideramos. Según observamos en la palabra de Dios, desde el mismo momento que nosotros creímos en el Señor, nosotros decidimos poner toda nuestra confianza en Dios. Ahora, lo que me inquieta a mí en esta noche es saber si toda tu confianza está puesta en las manos de Dios, si en todas las cosas que tú emprendes en la vida, todo lo que tú haces, todo lo que tú decides hacer desde que te levanta, tú estás depositando toda tu confianza en Dios. Nos dice la palabra aquí donde leímos en el libro de Isaías 28, 16, nos habla primero acerca de una columna, nos habla de una piedra angular, nos dice por tanto Jehová, el Señor dice así, es aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular y preciosa. Dice de cimiento estable y el que creyere no se apresure. Bendito sea el nombre del Señor. Primero la palabra de Dios resalta el fundamento y la estabilidad que hay en el Señor, la seguridad que hay en él, el fundamento que hay en él. Si nosotros hemos decidido creer en él y hemos decidido poner nuestra confianza en él, entonces dice Isaías, no te apresures. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hubo una ocasión donde hay una historia muy conocida, la cual nos narra la Biblia y esa historia fue la historia de Marta y María, familiares del Señor, fueron las familias del Señor, Marta, María, Lázaro, fueron parte de la familia del Señor, donde el Señor compartía, donde el Señor muchas veces, gloria a Dios, convivía en esta familia. Dios bendiga a Rosa que está en línea. Dice la palabra que hubo una ocasión donde Marta y María, el Señor Jesús llega a la casa, me imagino de dónde venía el Señor, ya estaba en pleno ministerio, quizás andaba por algunas aldeas predicando, y el Señor llega a la casa de ellas y observamos cómo Marta decide atender al Señor, ponerle atención al Señor. Pero María dice la palabra, según observamos, hubo una situación donde una decidió atender al Señor y la otra decidió atender las cosas de la casa. La pregunta es, en esta noche, estamos nosotros confiando en que si hemos decidido que Dios sea el centro de nuestra vida y que nuestra confianza está puesta en Dios a través de Jesucristo, Él tiene el control de todas nuestras cosas y de todo lo que hacemos y de todo lo que emprendemos. O nosotros también seguimos corriendo, como dice en Primera de Pedro 4, 4, seguimos corriendo de una manera apresurada, como el mundo también quiere llevar las cosas y se siente mal cuando nosotros no seguimos el mismo ritmo que lleva el mundo. Mis amados hermanos y amigos, en esta noche quiero decirte que el mundo está llevando las circunstancias, están llevando la humanidad a una situación donde muchas veces el enemigo quiere que nosotros nos olvidemos en donde hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza. No se te olvide de la base fundamental por la cual se rige nuestra vida, que es Cristo Jesús. Según observamos en la palabra de Dios, Dios, el mundo entero está apresurado. Ya la mayoría de personas todo lo que quieren, lo quieren rápido, todo instantáneo. Es increíble el ver cómo se produce los vegetales, a qué tiempo, a qué tiempo se está produciendo un pollito desde que nace hasta que está de comer. Cuarenta, treinta y cinco días, cuarenta días. Antes eran sesenta, eso bajó a cincuenta, después a cuarenta y cinco, ya no se está durando cuarenta y cinco días para un pollo ya estar de comer. Los vegetales están de una forma donde ya un vegetal, ya una lechuga, un pepino, no dura más de cuarenta días, cuarenta y cinco días para ya estar de comer. Mis amados hermanos, el mundo está corriendo a una velocidad donde estamos perdiendo la esencia de lo que nosotros somos. Somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios y estamos diseñados para vivir conforme a la voluntad y el propósito de Dios. Y lo más tremendo es que el mundo quiere que nosotros, los que no han puesto su confianza en Dios, vivamos según la velocidad que ellos van. Tenemos que detenernos un poco y poder nuestra confianza en Dios y no apresurarnos. Quiero compartir en un verso de la palabra en primera de Pedro 4.4, voy a tratar de buscarlo aquí Malvi para para hacerlo más más fácil y no hacer como me dice el hermano José Báez, que me busco una vida con letra grande. Primera de Pedro 4.4, vamos a leerlo, compartirlo con ustedes. Este es un tema muy interesante y es algo que el mundo no quiere entender en realidad. Dice, a esto le parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ello en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Ellos quieren que nosotros corramos a su misma velocidad, con la misma falta de confianza en Dios. Si hemos creído en Dios, vamos a caminar sin apresurarnos, sin desesperarnos, a paso firme, confiando de que Dios está de nuestro lado, de que Dios está con nosotros. Amén. La maldita que sí. Sí, amén. El mundo está corriendo a una velocidad. Solo le hablé acerca de vegetales, pero si observamos la comida rápida, cuánto daño hace, si observamos cuántas cosas instantáneas que el mundo ha cambiado, ya hasta la forma de alimentarse ya ha cambiado, porque ya las cosas que quizás muchas veces pueden aprovecharnos un poquito más, requieren de un poquito más de tiempo. Y ya las personas deciden mejor comerse un pan y algo rápido, porque necesita acelerar el tiempo. Es difícil poder caminar conforme al propósito y la voluntad de Dios, porque esto requiere de fe, de confianza y de seguridad de que Dios está de nuestro lado, de que Él tiene el control de nuestra vida. Amén. Y de que pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios tiene el control de nosotros. Amén. La fe nos da a nosotros seguridad, la fe nos da confianza y la fe no deja que nosotros nos apresuremos. Le damos gracias al Señor en esta noche, porque yo sé que de una forma u otra Dios ha hablado en esta noche. Vamos a tratar, mis amados hermanos, de no apresurar, de no caminar conforme a la corriente de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a escuchar una alabanza y venimos con más en Edificando la Familia.